En la introducción que tuve en esta tercera edición tienes datos nuevos, casos nuevos que vienen ahora a complementar lo que escribiste hace 19 años o 18 años. ¿Cuáles son estos casos, datos nuevos? Yo te diría que la parte más periodística del libro, que es la que seguramente va a generar mayor impacto, tiene que ver con una investigación que se inició con la primera edición y que fue bastante casual. Cuando yo estaba trabajando en la primera edición y estaba por cerrar el libro, así como con estas denuncias anónimas que hicieron tumbar a este coronel, se me informó que desde el Ministerio de Bienes Nacionales, una alta personera de este ministerio, había encontrado un montón de documentos que en su análisis, al comienzo no sabía de qué se trataban, estaban en caja y archivadores en el sótano, y no había una voluntad por parte del ministerio de divulgarlos, de estudiarlos o de llevarlos a un análisis más profundo. Que tenía que ver precisamente con la cantidad de predios que habían sido enajenados a través del patrimonio de afectación fiscal, los recursos que eso había significado en detrimento del patrimonio nacional, y cómo todos estos recursos se habían ido metiendo en cuentas secretas. Y estaba todo el detalle. Yo esperaba que 19 años después esto se hubiera conversado, aunque fueran pasillos, aunque fuera no podemos seguir haciendo esto, que se acabe esto, se había prometido que se iba a acabar el procedimiento del patrimonio de afectación fiscal. Una cosa muy importante que es nueva acá, es que esto no se acabó, esto ha seguido. ¿Qué es exactamente lo que ha seguido? Lo que ha seguido es lo siguiente. Han habido reuniones entre el poder civil y el poder militar, representados los civiles por el ministro de Defensa y el ministro de Bienes Nacionales, de todos los gobiernos de la transición y de la democracia, con representantes de la comandancia en jefe y del Departamento de Bienestar Social del Ejército, de lo cual han emanado cuatro actas, que son las actas de Chena. Yo le pedí al Ministerio de Bienes Nacionales un catastro completo de las propiedades fiscales que han sido destinadas a la Fuerza Armada y me dijeron que no se podía hacer porque iban a tener que tener a todo su personal trabajando durante muchos meses. Bueno, y en las actas de Chena lo que está sucediendo ahora es que efectivamente ya no se usa el procedimiento del patrimonio de afectación fiscal directamente, sino que hay una negociación, y ahí está de nuevo, de Estado a Estado, de Chile a Chile, y le ponen sobre la mesa y dicen, mira, yo te devuelvo, Estado, yo te devuelvo tal propiedad y tú me pasas esa. Yo te entrego 1.400 hectáreas en Aysén, pero necesito estas 800 hectáreas en la segunda región. Yo te entrego algo por un valor de 65 millones de pesos, pero quiero 65 millones de pesos devueltas en otras propiedades. Como si tuviera un patrimonio propio, dicen. Como si fuera un patrimonio propio. Y luego, además, en estas actas de Chena dicen, y quiero vender esta, esta, esta y esta. Y el Estado le dice, ya, bueno, puedes vender esas, pero devuélvenos esta otra. Todo esto adicional al financiamiento que reciben a propósito de la ley reservada del cobre y el 10% de las ventas de Podelco. Y del Presupuesto Nacional de Defensa. Y del Presupuesto Nacional de Defensa, que incluye millonarias, pensiones, varios cientos, si no miles, no tengo la cifra en la cabeza exacta, de plata que pone el fisco año a año para que se puedan pagar las pensiones de los militares. Y que son mucho más altas que las del resto de los chilenos. En promedio. Perdón, periodísticamente me pareció muy interesante lo que acabas de escribir. ¿Qué ministros se han reunido en todos los gobiernos, dices tú? Podríamos ir un poco más a fondo. No sé si lo escribes yo, no cancelé todo tu libro. Sí, está descrito. Con pelos y señales y con nombres y apellidos. Sí. Yo diría que los que más aparecen, digamos, en estas actas son el exministro Rabinet y la exministra de Defensa, Michelle Bachelet. La misma exministra de Defensa, Michelle Bachelet, entrando en esta lógica negociadora con el ejército. Exactamente. Cuando fue ministra de Defensa, cuando se paseaba en el tanque, qué sé yo. Y Rabinet siendo ministro de Defensa del gobierno de Sebastián Piñera. Exactamente. Si esto no distingue entre si es un gobierno de la concertación de la nueva mayoría o de la derecha. Y, perdona, la lógica que tú entiendes que subyaces detrás de esto es, ¿qué nivel de amenaza o coacción pueden ejercer los militares en una negociación de esta naturaleza? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué existe esta natural tendencia por parte del Chile civil a hacer la vista gorda? ¿Por qué se permite...? Pero esto es más que hacer la vista gorda. Esto es, derechamente sentarse, aunque secretamente que no se conoce, a negociar con alguien... Cuando uno negocia y se sienta con alguien, quiere decir que tiene poderes más o menos equivalentes. Sí. Bueno, aquí lo que está sucediendo es que hay un reconocimiento, finalmente. Esta omisión es un reconocimiento a la existencia del Chile militar. Es un reconocimiento a su poder político, es un reconocimiento a todo el respaldo... Y este Chile militar, perdona, para echar en el tema ya más de fondo a fondo. Si es que este Chile militar no fuera exitoso en esta negociación y el Chile civil le dijera, ¿sabes qué? Dame todo porque es... ¿qué ocurriría? ¿Qué procuración es posible hacer? Si el gobierno civil, elegido por el pueblo de Chile, etcétera, etcétera, le pidiera, le exigiera, le impusiera a las Fuerzas Armadas la devolución de aquellos predios que ellos quieren enajenar, las Fuerzas Armadas tendrían que devolverlo. No, por supuesto. No, no, no. O sea, a eso voy. Tendrían que devolverlo y lo devolverían. Es la omisión, este supuesto miedo permanente a la presión armada que puede ejercer la Fuerza Armada sobre la democracia... Que es más estructural que el simple recuerdo de lo que fue el gobierno militar. Si no tienen por qué estar en la moneda. Tienen su propia estructura de poder. Una estructura de poder permanente que ha existido siempre y que existirá en la medida que no hayan modificaciones profundas que eliminen estas tres patas de la autonomía. La autonomía financiera pasa por la ley reservada del cobre, que ya no es reservada del cobre. ¿Cómo lees tú el rediseño posible del financiamiento de las Fuerzas Armadas para que de esas tres patas pierda al menos una, que me imagino es lo que te parece a ti razonable? ¿Cuál es la alternativa? O sea, la alternativa es la que sucede en muchos países del mundo. O sea, lo que se gasta en defensa viene del presupuesto de la nación. Se discute en las instancias democráticas, se discute en el parlamento. Hay, por supuesto, presentaciones y diálogos. No, si se ha gustatado, no me parece obvio. Lo que ocurre es que el mismo mundo civil, el que se ha opuesto a que sea un presupuesto plurianual, público y discutido en el Congreso. Es que a eso voy. Nuevamente, es la misión. Nuevamente es el permitir esta autonomía. La pregunta que hay detrás de todo esto es el por qué. Y el por qué, creo yo, como te lo decía hace un momento, es porque es un instrumento que siempre está en resguardo de los intereses corporativos. En la medida que este instrumento en resguardo de los intereses corporativos deje de existir, el riesgo de los intereses corporativos es demasiado grande. Gracias.